El pésimo estado en el que se encuentra la vía principal que comunica el asentamiento Laura Flores con el plan de vivienda y otros sectores aledaños con el Bypass que ve Dochone, mantienen conformes a los vecinos. La polvariedad que se levanta cada vez que pasa un vehículo afecta a quienes viven en el lugar, sobre todo a los niños. Hoy yo llego en las noches, es muy difícil conseguir un taxi, no quieren entrar porque dicen que está muy peligroso, la calle está fea. Al momento de que ellos quieren salir rápido, pues no se puede porque de verdad que las calles están demasiado feas. Los niños pasan enfermos con gripe, es demasiado polvo. Diariamente por esta vía se movilizan en bus entre 500 a 600 personas, por lo que es esencial el arreglo de esta carretera. Creo que definitivamente debería tener un poquito de atención de parte de las autoridades, alcalde en especial, para que le arreglen este carretero. Francisco Chiquito, vicepresidente de Tierras de Canán, expresó que los estudiantes son los mayores afectados durante la temporada escolar. Por aquí hay muchas unidades educativas porque los chicos salen a sus colegios, a sus escuelas, pues y tienen que recibir toda esa polvadera, pues igualmente en el invierno, pues en lo de acero, pues y eso de manera muy especial, pues le pedimos al señor alcalde que nos ayude. Cristian Mendoza, dirigente del lugar, señaló que desde hace 30 años han solicitado el arreglo de esta vía, pero las autoridades han hecho caso omiso a los pedidos y solo se acuerdan de ellos en tiempo de campaña. Tiene más de 30 años en proyectos que no sabemos por qué no son avalados, aceptados por el municipio. Los habitantes también requieren otras obras básicas como agua potable y alcantarillado. Cada quien tiene su pozo séptico, otros botan el agua servida, botan a las calles, eso es una pestilencia terrible. En la parte de Costa Azul tienen agua potable, aquí han hecho las instalaciones del agua potable, pero no ha avanzado el proyecto. Los vecinos expresaron que hace un año aproximadamente asfaltaron la entrada a este lugar, pero esto no duró mucho y ahora solo hay huecos. Ellos han tenido que rellenarlos para que los vehículos puedan pasar. Con imágenes de Juan Carlos Mendoza, informó para Cerca y Noticias, Jacqueline Bravo.